El reino de Dios El reino de Dios es el amor de Dios en medio de nosotros. Y este amor de Dios tiene unas características concretas. Cuando lo compara a esa semillita de mostaza que es muy pequeña, cae en tierra, desaparece, pero sale un árbol grande. Nos está hablando de la humildad. Nosotros tenemos que ser pequeños, humildes, sencillos, y tenemos que estar dispuestos a morir para dar fruto. Cuando nos habla de la levadura, es lo que desaparece en la masa, pero hace que todo fermente. Como un cristiano con el amor, tiene que ir como transfigurando todo en amor. Es verdad que necesitamos ser sencillos, como ha dicho la antífona, para poder entender. Te doy gracias, Padre, dice Jesús, porque ha revelado esto a los sencillos. Y yo le pido al Señor esa sencillez de corazón para acoger la palabra de Dios y especialmente en el contexto que estamos viviendo para entender el amor humano, el amor esponsal de la Carta a los Efesios. Quizás es uno de los textos que hoy en día, como se ponen a la Iglesia y a la Revelación, como contrastándolo, como se puede decir esto hoy. Y sin embargo, con sencillez de corazón, uno se da cuenta que nos ayuda mucho la palabra de Dios. Cuando empieza, en el texto que hemos leído hoy de la Carta a los Efesios, someteos unos a otros por amor. Está hablando hombres y mujeres. La Iglesia lleva dos mil años luchando contra la esclavitud forzosa, luchando por la verdadera libertad, pero a la vez lleva dos mil años animando a la esclavitud de amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. ¿Qué distinto es servir por amor que servir como si fueras un objeto, un trapo? Nosotros luchamos, no hay trapos. Las personas tienen una dignidad inmensa, hombres y mujeres. Y la dignidad mayor es seguir a Cristo, que da su vida por amor. Él se sabe rey, él es el rey de reyes. Pero su modo de ejercer la realeza es servir. Y por eso lo primero que dice San Pablo, y si no nos entiende nada, es sed esclavos unos de otros por amor. Y desde ahí nos va pidiendo a cada uno lo que más le cuesta. Cuando dice, maridos, sed cabeza de la mujer, nuestro mundo contemporáneo intenta explicar, ves, ya está el machismo, el marido es el que piensa, la mujer es tonta. No, 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 no está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo es, marido, por tu condición de hombre, tiendes a ser muy exterior, a estar muy fuera de la familia. Tú ya con que hagas el trabajo ya parece que ya has hecho todo. No, tienes que meter la cabeza en la familia, tienes que entrar en la mente y en el corazón de la mujer, ver la diversidad y riqueza de matices que ella tiene, y desde dentro de eso, comprendiéndolo, ayudar, servir, diciendo, mira, yo creo que va por aquí, en ese diálogo mutuo de ser esclavos unos de otros por amor. Y en la mujer, muy fácilmente, cuando ve la simplicidad nuestra, la simplicidad del varón, tiende a despreciarle. Y entonces dice, oye, respétale, marido, ámale. No estés tan fuera de la vida familiar que te olvides de la importancia del corazón, de que la primacía del amor está en la mujer y tienes que servirle. Ámale. Mujer, no desprecies al varón, respétale a cada uno lo que más nos cuesta. Y desde ahí, defender el verdadero amor, de la entrega total, que de esto va. Esto va de amor. Y la alegría es el primer efecto del amor. ¿Por qué nuestra sociedad está tan triste? Porque no estamos dispuestos a ser el granito de mostaza, a ser la levadura en la masa. Cuando te toca ser levadura, granito, en la masa, te rebelas. Porque los derechos de la mujer, porque los derechos del varón, todos enfrentados. En esa dialéctica no se puede vivir. Hay que vivir en una entrega amorosa. ¿Y qué gozo es ver eso? Cuando despedimos a personas que amamos, como hoy despiden a Graciela, pues, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué han sido reflejo del amor de Dios? ¿Por qué han sabido ser pequeños, desaparecer, entregarse? Y entonces, claro, dices, ¿qué lección nos han dado? ¿Cómo nos han ayudado? ¿Cómo nos ha ayudado Dios a través de ellos? ¿Y qué nos está pidiendo a nosotros? Haz tú lo mismo. ¿Quién ha hecho bien? Le pregunta el del samaritano. Pues el que se paró a atender al necesitado, al herido, el que se puso a servirle, el que bajó de la cabalgadura, le curó, lo subió a la cabalgadura. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Sed esclavos unos de otros por amor. Vamos a pedírselo hoy al Señor, para todos nosotros. Y en esto la gracia, porque nos sale a todos el egoísmo en esta lectura, es un gran misterio, dice. Un gran misterio hace referencia a los sacramentos. El amor entre el hombre y la mujer, cuando es sellado por el amor de Cristo, es elevado a lo divino. Se convierte esa relación en una fuente de gracia que salta hasta la vida eterna. Cuando dicen, bueno, pues la diferencia entre un matrimonio civil y un matrimonio canónico, ¿cuál es? Infinita. Infinita. La misma que entre el amor humano y el amor divino. En esa encíclica de Léxid Nos, que el Papa Francisco ha escrito, que es una joya sobre el Sagrado Corazán, habla del amor humano, de Cristo y del amor divino. Pasar del amor humano al amor divino es algo que solo puede hacer Dios. Y lo hace en el vínculo sacramental. Por eso, el regalo inmenso del sacramento. Y cuánto os agradezco a los que estáis casados, ¿no? Cuántas personas sufren por este tema, ¿no? Divisiones, rupturas, situaciones complejas. Pero qué bonito. Es el amor humano elevado a sacramento, a fuente de gracia, los matrimonios que estáis aquí, ¿no? Qué regalo. Necesitamos ese testimonio de un amor a lo divino, como Cristo amó a su Iglesia, es decir, muriendo por el otro. Y para eso, la gracia de Dios que necesitamos. Vamos a pedírselo por medio de nuestra Madre la Virgen, que nos llene de la alegría de ser testigos de este amor tan grande. Sed esclavos unos de otros por amor.